Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a Barquisimeto, el estado Lara. ¿Y dónde queda esto? Esto queda a 4 horas de la capital de Caracas y me he venido aquí a esta hermosa ciudad. ¿Quieren conocer algo muy muy tradicional, las raíces de mi hermoso país? Tienen que venir a Barquisimeto. Hoy me encuentro en uno de sus lugares más importantes, que es el monumento de nuestra divina pastora. Y bueno, aquí va a comenzar este hermoso día, con este clima súper súper delicioso, así que vamos. ¿Qué precio rondan los souvenirs? ¿Qué te gusta de las vírgenes? Las más pequeñas las tengo en 10. Ok. 15, 20 y las que tengo abajo en 25, 30, 35 y 50. Ok. ¿Efectivo y pago móvil? Ajá, tengo también punto. Ah, ok. Chévere. Bueno, ya saben por aquí, nos vamos a seguir viendo. Chicos, y yo he subido aquí a lo que es el monumento de la divina pastora. Miren qué hermoso. Está hecho con concreto armado transitable, lo cual tiene 152 escalones y mide 33 metros de altura. Esa es la patrona de aquí de Barquisimeto. Y bueno, hicieron este grandísimo monumento en el año 2016 como un regalo al número 160 de todas las procesiones que se hacen aquí en Barquisimeto, porque esa es la virgen de aquí de Barquisimeto y también se le hacen procesiones todos los años. Cada 14 de enero se hace una procesión para esta hermosa virgen. La entrada para ingresar vale un dólar y bueno, es un lugar que no se pueden perder. Se ve desde que entran a Barquisimeto van a ver esta hermosa virgen y aquí se gasta una vista impresionante. Además, el clima aquí en Barquisimeto es súper caliente, pero aquí arriba la verdad que el clima es como que más fresco y no se siente como que ese calor. Está siendo 30 grados. Bueno chicos, y ya nos despedimos del monumento de la divina pastora y vamos a ir a conocer otros lugares imperdibles de aquí de Barquisimeto. Mi ciudad favorita, mi ciudad de la infancia, mi ciudad imperdible, una de las más importantes y súper chéveres de aquí de Venezuela. Así que vamos. Ya hemos llegado aquí a lo que es el pueblo de Santa Rosa, que es muy cerca del monumento de la divina pastora. Y seguimos aquí con la religión, porque aquí la gente es como muy devota a la virgen, a la religión. Y aquí estamos, este lugar está preciosísimo, está súper colorido. Miren hacia allá, ¿qué tal está? Todo lleno de colores y por qué. Es que cada año, cada 14 de enero, se hace la preciosión de la divina pastora. Y bueno, por eso ya nos estamos preparando. Ya el 14 de enero, ya la virgen sale de ahí, de su casa, que es la iglesia aquí de Santa Rosa, y se va a recorrer otras iglesias. Y bueno, dura todo el año recorriendo otras iglesias, ya sea en barrios, carusieña, manzano, a donde sea, la virgencita va. Y bueno, desde aquí es donde salen, ya la gente se está preparando. Y tanto es así que hasta las casas de este pueblo, que es donde viven las personas, ya están hasta con su tiendita de souvenirs, todo muy alegre. Y preparando todo, porque vienen personas de muchos lugares del país y gente de afuera también. Pero bueno, vamos a seguir conociendo, vamos a llegar hasta donde está la virgencita. Vamos. Y bueno, aquí está lo que es la plaza. Ya están como con los preparativos. Van a hacer como un concierto, no sé. La iglesia está cerrada, adentro está la virgen. Y es el 14 de enero en donde este pueblo y todo Barquisimeto como tal se vuelve una fiesta completamente. Entonces, bueno, muy lindo el pueblo, muy lindo el lugar. Vamos a ver qué más podemos conocer. Y vamos entrando a este lugar que tiene como un mirador. Wow, está muy, muy lindo. Ya saben, punto para visitar sí o sí aquí el pueblito de Santa Rosa. Hay muchísimas cosas, más que todo en el mes de enero. Sí o sí, si vienen en enero, tienen que pasar por aquí. Y bueno, vamos a seguir disfrutando y conociendo aquí Barquisimeto, que me está dejando cada vez más encantada. Yo estoy súper feliz de haber venido aquí antes de la procesión porque he visto ya todo organizado. Ya muchas tiendas están abiertas para comer, para lo que ustedes quieran. Bueno, yo es que yo me imagino que el día de la procesión va a haber tanta gente que no se va a poder ni siquiera tomar una foto bien. Ya me he tomado fotos en cualquier lugar en donde haya un espacio bonito de la Divina Pastora. Y bueno, aquí vamos ya de camino hacia otro pueblo que va a estar un poquito más afuera de la ciudad, pero que igual está chévere, así que vamos. Chicos, y bueno, ya nos agarró la hora del almuerzo y teníamos que venir aquí a comer algo tradicional de Barquisimeto, que es el chivo. Y nos vinimos a Fabia, al gran chivo, a comer chivo. Entonces, bueno, yo tengo tiempo que no como chivo. Vamos a ver si me gusta ahora que ya crecimos, que desde chiquitica no como chivo. Y bueno, venga. Miren qué bonito está el celular con la gente. Miren cuánto se está haciendo. Miren la chica. Miren la chica. Se está enfriando atrás. Sentamos y ya nos trajeron aquí el menú. ¿Qué es eso? Mucho chivo. Venden hasta cordero también. Y bueno, aquí hay de todo. Pulpa, chivo seco, chuleta seca. Es rico ya. Hay de todo en absoluto. Y estos son los precios. Los precios rondan a partir de 5 dólares, un plato y 10 dólares. Nosotros en este caso, porque estoy con mi familia. Estoy con mi familia. Vean, por aquí una cuñada, mi sobrino, mi hermano, mi madre y mi tía. Y por aquí yo saludo. Bendiciones. Bueno chicos, aquí ya pedimos lo que es una bandeja grande que tiene el chivo en muchas formas, pues. Chivo seco, asadura y así sucesivamente. Y bueno, eso es lo que vamos a comer ahorita y se los voy a estar mostrando. Mientras nos estamos tomando una limonada que está muy, muy deliciosa. Miren, ya están llegando las cosas. Aquí tenemos papas fritas, arepas. Wow, más. ¿Cómo se llama eso? Es chuleta de chivo y pulpa de chivo. Ok, chévere. Gracias. Buen provecho. Muchas gracias. Chicos, a comer. A comer, que guau. Así vamos a empezar. Y luego probamos más de chivo. Esta cremita. Crema de leche. Crema de leche. Deliciosa. Gracias. María. Estas son arepas de queso y arepas amasadas con queso. Wow. Ahí se ve, se ve. Gracias, rica. Coge la arepa, la mojan con la natilla y me la meten en la boca. Aquí es. Esta es muy rica. Es esta que tienen aquí. Chuleta de chivo increíble. Aquí me han traído esta sopita también. Tiene chivo, bastante chivo. Vamos a ver. ¿Trae mondongo? ¿Trae mondongo de chivo? ¿Mondongo de chivo? Yo pensé que era chivo, pero tiene carne también. Claro, y ahí hay. ¿Mondongo de chivo? Y chivo. Y chivo. Sí. Ok. Bueno, caí con suerte porque a mí me gusta el mondongo. Y así era una combinación como que entre pisteta de carne de res y chuleta. Pero ya la sopita de mondongo sí tenía un sabor más concentrado, obviamente, a lo que es el animal, el chivo. Esto es chivo seco, al parecer. ¿Esto qué es, tía? Molleja. Hígado. Hígado. Ok. No soy tan amante al hígado, pero... Asadura. Asadura de chivo. Asadura de chivo. Asadura de chivo, que es hígado. No soy amante al hígado, pero vamos a probar un poquito. Tal vez este sí me guste. Pero tiene un olor fuerte. Sí, de la után. Y aquí, dos platanitos con queso que me encanta. Viva Latinoamérica y su plátano con queso. Y las carahotas con quesito también. Estoy pensando en el hígado. No, pero no, 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 no. Después del hígado voy a la chuleta de nuevo, creo. Ay, no. Vamos a ver. ¿Qué sabe ahí? ¿Alguien quiere? Me encanta. Toma limonada. Es bastante seco, pero... Bueno, vamos por el chivo seco. Este sí está más rico. Es bastante como seco. O sea, automáticamente que te comes este chivo, tienes que tomar algo. Porque te deja como esa sensación de secura. Pero está muy, muy rico. Bueno, muchachos, quedamos felices aquí después de esa comida que estuvo deliciosa. La verdad, este restaurante me parece muy grande, muy bonito. Esto no es publicidad pagada, pero yo lo digo por mi experiencia. Los precios se hicieron muy cómodos. Cualquier persona a la que yo le preguntaba en Barquisimeto me mandaba inmediatamente para acá. A ustedes, familia, ¿qué tal les pareció? Buenísimo, no, buenísimo. Todo riquísimo. ¿Verdad? Riquísimo. Y bueno, ya ustedes saben que cuando vengan acá, no pueden dejar de pasar por aquí a comer chivo, que es la comida típica de Barquisimeto. Y nada, vamos a seguir disfrutando del estado Lara, que tiene muchísimo por mostrarnos, por compartirnos. Y obviamente toda esta experiencia se las voy a estar contando a ustedes. Chicos, y a 40 minutos en lo que es la ciudad de Barquisimeto, encontramos aquí el tintorero, que da por Keyboard. ¿Qué venden aquí? Venden artesanía, hacen exhibiciones de artesanía. Es bueno venir acá, más que todo, como en agosto. Sin embargo, todavía hay muchísimas tiendas aquí. Y miren todo lo que venden. Todo esto hecho por los lugareños. Y muy, muy típico. Bueno, gracias. Los chinchorros. Vean qué lindo todo. Y económico también. Mira, estas tazitas, por ejemplo, 5 por un dólar. Mucha de la artesanía de Venezuela la venden aquí muchísimo más económica. Entonces, este dato por ahí, aparte de que el lugar está muy, muy chévere porque está como decoradito por ventas de artesanía. Eso lo hace como increíble. Vamos a comprarla a viajar así. Ah, ok, así sí. ¿Y esto entonces cuánto cuesta? Un dólar. ¿Esto cuesta un dólar? Ajá. ¿Tiene cuatro? Falta una, ok. Chévere, igual está súper económica. Ah, ok. ¿Y los chinchorros? ¿En cuánto las tienes? Mira, tengo a 20 y a 30. ¿Esto lo haces tú? Ah. Es bueno. El material se ve que es súper, súper buenísimo. Ah, chévere. Vale, estamos llegando y viendo. Gracias. Gracias. Miren, ve, esto aquí es para hacer arepas. Aquí meten las arepas y quedan bien, bien crocanticas. Y bueno, aquí esa bandera. Preciosa ahí en la hamaca. Wow, miren. Aquí venden la miel y de una vez tienen el panal. Eso no se sale, ¿verdad? Este es el propio panal. No, yo ligando que no se escape una. Ah, no, no se escape. Tienen una bandera. Ya la sueltan todas las tardes. No, te creo que la sueltan así para que ya vayan a hacer sus necesidades, coman y después la vuelven a recoger. Pero eso no lo hago yo, eso lo hacen a la dueña de esto. Claro, no es profesional. A la gente que sabe eso no las pica. Sí, a mí seguro que sí. La tardecita ya casi cayendo en la noche la sueltan. ¿Y no le aprovechan la mierda de su panal? No, porque esta se la dejan para que ya vuelvan. Vuelvan a buscar su sitio. Esto es adorno. Vuelvan a buscar su sitio. Es ya porque ya necesitan hacer sus necesidades y comer y todo. ¿Qué precio les sale? Esta les sale en cinco. Esta les sale en seis y esta les sale en doce. Pero si la tienes en físico, diez, cinco y cinco. Las panquecas. Para los remedios también. Hay un dulce que... Hay otra cosa para preparar. Ah, esta yo iba a compartir. El pollo se hace también con miel, comida. Es divino. Divino. ¿Entonces se la hacen en tu? En Yaritawa. Ajá, tiene los... Acapario, es como que... ¿Qué se llama? Nos llevamos un tarrito de miel. Se trae trescientos. Ah, tiene la grandecita entonces. Si paga con efectivo, sale más barato. Ajá. O sea, te dan uno más grande. Ah, ok. Bueno, aquí también venden souvenirs. Miren eso. El arpa, que también es un instrumento. Típico de aquí del país. El arpa, el cuatro y la maraca. Aquí está la maraca dibujada. Eso es típico del país. Este va a hacer los patacones. Mira, esta es una pataconera. Ah, de... Hace las empanadas. Ajá. Y tiene aquí los sombreros. ¿Y qué prensa tiene esa? Esto que hay mucho, mi amor. Miren. Chévere. Para hacer patacones. Para hacer patacones. Quick. ¿Eh? Para las ayakas. Ok. También sirve. También sirve. Y esta para picar los halibes en cinco. Ajá. Sí, pero... Pero este... Y tiene que los rebanas también, mi amor. La bandolina. Esta es una bandolina. Y para presionar la nariz por la cabeza. También sirve. También. También. Si se porta mal, ¿verdad, señora? Claro, claro. Claro. Le da también. Todo está hablando con la costilla. De verdad. De verdad. Una chiva. Ok. Una tata de bravita. Acabamos de comer eso. Ah, sabroso, ¿verdad? Mira, mira. Un chiguire. Un chiguire. Ok. El chivo es muy sabroso. ¿Te gustó? Nos encanta mucho. Ay, de verdad. Me han dicho que la cabeza del chivo también. Me ha pensado para nada. Le chupa uno de los ajos y eso. Ay, no. Esta señora, por eso es, mire. La bolsilla, sí, claro. Eso se le hacen y eso. Si supiera la vitamina que tiene eso. ¿Verdad, señora? Mire. Esa vitamina que tiene de comer lo que es el chivo. La leche de todo eso. Ay, la feina. Eso, mira. Ahorita, ahorita me recomiendan que le den la leche de chivo a los niños. Imagínense. Antes como se la que creabas a uno. A uno. ¿Verdad, señora? Y por eso es que... La que creabas mucho el chivo. Y eso es lo que me da de desayuno. De desayuno. Miren los juegos típicos de aquí. Estos se llaman perinola, yo-yo, trompo, trompo. Ok. Este es el... Ok. Este hace música. Ah, el yo-yo. Sí. Y este es la china. Ajá, este es la china. ¿Para qué? Para matar a las iguanas y coméselas. Bueno. Vale. Tengo la orden, mi amor. Gracias. Aquí tenemos souvenirs. Este vale un dólar. Este vale dos dólares, ¿cierto? Tenemos por aquí esto. Mira. ¿Qué precio tiene esta? Dos dólares. Dos dólares. Tienes para gomóvil, ¿cierto? Sí, sí. Ah, yo ya me iba a poner trin. Porque yo quería mis arepas. Muchos sombreros. Tazas. Yo por el momento voy a llevar solo llaveros. Vamos a llevar llaveros. Estos están preciosos. Me voy a llevar una pergata. Me voy a llevar unas arepas. Y me voy a llevar una embaranquita. Muchachos, yo ya compré mis llaveros. Ya vi preciosidades. Cosas que me dieron recuerdos de cuando yo era pequeña. Como por ejemplo el yoyo, la perinola. Todas estas cosas. Muy chévere. La verdad me gustó el tinturero. Muy económico también. Miren todo lo que venden. Todavía seguimos aquí. Y bueno. Vamos de vuelta a Barquisimeto. Porque ya se nos está haciendo bastante tarde. Y quiero ver todavía si ha tiempo de conocer algunos lugares. Yo creo que sí los voy a llevar allá. Y bueno. Me encanta. Amo aquí. Me encanta aquí. Muy, muy tradicional. Si quieren ir a la Venezuela de verdad. Pásense que sí por lugares como Barquisimeto. O lugares así. De verdad que es muy, muy chévere. Muchachos, ustedes saben que si yo viajo a Venezuela. Yo no viajo sola como a otros países. Por ejemplo, que el 70% digamos que yo viajo sola. Pero aquí en Venezuela no. Dime algunas palabras que hablen los barquisimetanos que no sea de Caracas. A ver. Nahuara. Sié. ¿Cuál es la otra? Ah, de la de Barquisimeto. El acento que es Nahuara. Ese. Yo pongo a mi hermano porque ya han escuchado varios locales y todo eso. Pero mi hermano lo hace muy, muy similar. Es como un acento muy cantado, muy largo. Le agregan como más, más vocales, ¿me entienden? O sea, las palabras son más largas así. Ellos hablan así pero es muy, muy chévere. Yo cuando vengo acá a Barquisimeto se me pega mucho el acento. Y usan palabras como Nahuara que significa como expresión, cualquier sentimiento. O sea, yo como Nahuara o cuando estoy triste Nahuara o cualquier suceso. Y otros, otros acentos más. Yo para imitar acentos estoy mandada así porque se me pega muy rápido. Y bueno, este es uno de los que se me pega rápido. Esto es tierra de los que son conocidos como los Guaros. Y bueno, ahora sí, ya nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Chicos, ya volvimos. Ya volvimos a la ciudad aquí de Barquisimeto y hemos llegado a la flor de Venezuela. ¿Qué es esta que vemos aquí? Sí, sí, tiene forma de flor y se abre y se cierra. En la tarde, bueno, en general está cerrada y abre ahorita a las seis y media de la tarde. Todavía no son las seis y media de la tarde, pero ya dentro de poquito va a abrir. Esto es diseñado por el arquitecto Proto Viva y es un lugar muy, muy chévere para venir aquí en la ciudad de Barquisimeto. Tiene muchos restaurantes, miren. Cafés para que se tomen algo. Entonces es mejor venir como en la tardecita. Y bueno, eso sí, vamos a esperar a ver si la flor logra venirse y a conocer este lugar. Así que vamos. Y bueno, ya vamos subiendo a lo que es la flor. Allá se escucha que hay bastante como musiquita, bastante como vibra, vibra buena. Y bueno, este... Chicos, Barquisimeto, la verdad, lo he disfrutado mucho, me gusta mucho. Veo la diferencia entre lo que es la capital y otras ciudades que tiene Venezuela. En Venezuela, la verdad, son muy diferentes. Incluso lo veo como un poquito más organizado en cuanto a los barrios. Los barrios están clasificados por números. En Venezuela, en Caracas, por ejemplo, si yo te voy a dar la dirección de mi casa, te voy a decir no. Por ejemplo, no es cierto. Yo vivo al lado de la señora Josefa, la que tiene una bodega. Entonces, así son las direcciones allá. En cambio, aquí es como la calle 30 con la 20. Un poquito complicado porque son como muchos números. Pero igual yo lo veo como más organizado así. Por lo menos tienen números. Entonces, bueno, también existe un medio de transporte que se llaman los rapiditos. Son Malibus que van por la calle y te cobran una tarifa muy poquita porque llevan a otras personas también. Pero es un carro particular. Y bueno, esos son los rapiditos. Y es como la diferencia así. Ya llegamos aquí a la flea. Miren, tienen muchas luces por dentro. Bueno, ¿cómo estás? Uy, es un acaro. Bueno, es de todo un poco. Miren, esa es la historia del fruto vivo. El arquitecto que diseñó lo que es la flor. Era este señor. Vean. Ay, qué chévere. Miren, ve. Esta es la flor. Así se ve cuando está cerrada. Así se ve cuando se las mostré. Y miren cómo está abriendo ya la flor. Miren, miren. Precioso. Miren, miren la diferencia aquí. Bueno, es bellísimo ver cómo se abre la flor con la música del país en el fondo. Es increíble. O sea, te da un sentimiento inimaginable. Listo. Listo. Bueno, chicos, ya la flor se abrió. Fue un momento muy espectacular porque te ponen una música de Venezuela. Un gusto de Luis Silva en el momento en que se está aperturando la flor. Y eso para mí fue un momento muy bonito. Justo también en el atardecer. Se abre la flor y se ve gran parte de lo que es la ciudad de Barquisimeto. La cual para mí el día de hoy fue espectacular. Fue un gusto haberles mostrado esta hermosa ciudad. Estoy muy contenta por eso. Espero que también lo hayan disfrutado tanto como yo. Naguara. Nos vemos en un próximo video. Chao. Y que viva el estado Lara.